Una primera pregunta sería si cuando ustedes primero decidieron presentarse para participar y postularse para cubrir la Defensoría del Pueblo en la capital, pensaron de que finalmente este proceso culminaría como actualmente culminó. Esta decisión parlamentaria de ayer, del día de ayer, está viciada claramente de nulidad porque el Tribunal Académico, como dijo acá el doctor Herrera, estaba integrado por tres abogados de excelencia. En el caso de la asociación de magistrados está la doctora Wagner, que es una juez conocida por sus fallos ejemplares, el doctor Ayaz Gieber, que tiene muchos años en la docencia universitaria, la doctora Pichone, por el Colegio de Abogados. Bueno, ellos pusieron notas a un examen que se les hizo a cada uno en particular, donde hubo diferentes calificaciones. En mi caso obtuve la máxima puntuación, sacando 100 puntos. Y por otro lado, uno, lo mismo que acá dice el doctor Denet, y bueno, lo mismo el doctor Herrera, uno tiene una vocación de servicio hacia la comunidad. En mi caso particular, en el año 98, logré que se le apliquen las primeras multas de DCAT cuando cometí abusos con los usuarios. En el año 2004 me presenté en el concurso para gerente LENRE, que de entre los 5 con más puntuación, entre 100 participantes. Y verdaderamente, no creo que sea la cuestión partidaria lo que importe, porque en definitiva, uno cuando ejerce libremente la profesión, es como la propia palabra lo indica, es libre, es independiente, representa a quien uno quiere, más allá de los intereses políticos o no, que puede existir un representante del pueblo. Y como bien dijo Marcos, coincido totalmente en lo que él dice también, verdaderamente es un agravio moral, un agravio material, psicológico, si se quiere también, realmente una situación de incertidumbre, penuria, uno se somete a todas las etapas, claramente el proceso, el concurso fue un concurso que está arreglado, pero si hay errores en la ordenanza que reglamente el concurso, no es nuestra responsabilidad, son los señores concejales que crearon este sistema jurídico para la evaluación y para la etapa de los antecedentes. Por lo cual, son ellos quienes deben responder, o la institución en el último caso. Seguro. Sí. Quería agregar algo más, no solo que hay un menosprecio a la valoración que hicieron las instituciones, sino que hay una situación contradictoria, porque la calificación muy buena o excelente que le dan al doctor fue puesta también por los mismos concejales, que después cuando arman el informe lo desacreditan. O sea, en lenguaje común ellos borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Desde el punto del derecho deberíamos encolumnarlo dentro de la teoría del acto propio. O sea, no podía haber escrito lo que escribieron en segunda instancia luego de la calificación que nos dieron. ¿Y qué explicación encuentran entonces? Digo, algunos de ustedes han descartado lo partidario, el doctor Herrera piensa que por su cercanía al peronismo puede ser... Yo en particular no completé la idea en definitiva, que era la siguiente, que quería puntualizarla en realidad, que es la siguiente. Si existe un núcleo académico, que son convocados públicamente, reconocidos profesionales del derecho, entendidos en materia de derecho administrativo municipal, que es lo que se debatía o se concursaba aquí, a través del examen oral de oposición, pues bien, ellos dieron un orden de mérito, dieron su dictamen, está fundamentado jurídicamente, hay algunos ítems donde establecen la pertinencia jurídica, la jurisprudencia, el conocimiento, la precisión jurídica. Entonces eso tiene una prevalencia muy importante sobre la composición política o institucional del tribunal. Porque en el tribunal están estos tres abogados juristas más todos los demás concejales que integraron esta comisión. Y al día de la fecha, o en todo caso ayer, que fue el día donde se realizó la sesión especial esta para cerrar este concurso, porque esto era ya una sentencia previa o algo ya sabido en los medios públicos que iban a cerrarlo con esta sesión, como dije, había muchos miembros, incluso la presidenta de esa propia comisión de evaluación, que no está más en ejercicio de función, está con mandato vencido. El quien ejercía la secretaría de esa comisión de evaluación presentó un certificado médico y estuvo ausente en la sesión. Entonces todo esto es muy llamativo, sinceramente, y hay concejales nuevos que son quienes fundamentan para el cierre de este concurso. Muchas, muchas, muchas cosas. Digo, realmente da para este análisis de hoy, que verdaderamente, en mi caso particular, creo que mis colegas también agradecen esta oportunidad de los medios, pero realmente es para escribir un libro, sinceramente es para escribir una obra jurídica sobre esto. Ya para este periodo de sesiones no podrá ser tratado nuevamente el proyecto. ¿Piensan que en algún momento lo van a retomar y van a cubrir la defensoría del pueblo? Digo, esto es una decisión política también. A mí personalmente me parece que hay un problema que subyace en todo esto, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, es que no quieren organismos de control independientes, serios, capacitados, que puedan llegar a advertir, digamos, falencias en la conducción o en la administración de la cosa pública. Está visto, como bien lo dijo el doctor Moreno, acá hubo, el agravio viene desde ya, de aquel entonces cuando se concursó la gerencia de defensa del consumidor, de los usuarios, en donde no solo se adulteró el orden de mérito, sino que nunca se integró, tampoco se respondió a los planteos que hizo el doctor Moreno. El doctor Moreno actualmente tiene una demanda presentada con justa razón en contra de la provincia, creo, del ENRE. Y bueno, lamentablemente termina la ciudadanía pagando a través del patrimonio estatal, la arbitrariedad, el autoritarismo con el que han sido manejados estos concursos públicos, en donde en forma abierta se ha convocado a la ciudadanía interesada y de buena voluntad en participar en estas funciones, porque en el caso del ENRE no eran solamente abogados, sino que estaba abierta a toda la ciudadanía. Yo creo que acá subyace un profundo acto de arbitrariedad, ilegalidad y de discriminación, en el caso mío será por mi actividad gremial en su momento en el Colegio de Abogados, que con justa razón en más de una oportunidad tuve que enfrentar, junto con todos los colegas que nos acompañaron en esa conducción, al Estado que desbordaba, pero no por una cuestión política o partidaria, sino porque en más de una oportunidad el Estado desborda, ya sea por sus funcionarios o distintos agentes, y que terminan vulnerando, pisoteando, si va a haber la palabra, los derechos de la gente. Entonces el Colegio de Abogados no podía quedar callado porque es la representación de la abogacía organizada en la provincia. Yo creo que puede venir por ahí en el caso mío puntual, porque vuelvo a repetir, yo no milito en política, no tengo ninguna afiliación partidaria, simplemente soy un ciudadano con una moral de un ciudadano común, yo estas cosas no me las banco, por eso es que hemos querellado a los cinco concejales, y deberán responder ante la justicia. El Poder Judicial tiene que ser nuestro garante de nuestras libertades ciudadanas, que obviamente han sido desconocidas, parece que hay algunos funcionarios que creen que todavía viven en época del proceso, en donde los derechos de la gente no tenían ningún valor, y acá se han equivocado, porque cuando convocaron a la Defensoría del Pueblo, convocaron a abogados, que en principio somos los que mejores conocemos los derechos ciudadanos. Entonces, quizás por ahí cuando convocan a otro concurso en donde no son abogados y que no saben bien sus derechos, y estas cosas terminan quedando en el vacío por el temor que pueda representar el poder del Estado. Estamos hablando del oficialismo omnímodo, que ha decidido voltear un concurso, pero se encuentran con ciudadanos altamente capacitados, como somos los abogados, que con dignidad ejercemos nuestra profesión, profesión libre e independiente, que no tenemos más respeto que la ley. Y bueno, se encontraron con problemas, y van a tener muchos problemas. Yo lamento sinceramente, y lo vuelvo a repetir, de que este concurso nos haya llevado a este desgaste inconmensurable, personal, patrimonial, psicológico, moral, como dice el distinguido colega, el agravio es profundo, ¿viste? Escuchame en mi grupo de amigos, en el grupo familiar, los conocidos, che, ¿qué pasó? ¿Tenés algún problema? No entienden bien cómo es la cuestión.